Le regalen juguetes feos a tus youtuber favoritos a ver cómo reaccionan Oye, ¿te acuerdas que ayer me dijiste que había un personaje intensamente que te gustaba mucho? Sí, envidia Estuve toda la noche haciéndolo No te creo, no te creo nada, en serio Sí, en serio Te quedó súper bonita Aunque este ojo acá está blanco y aquí te faltó, quedó manchado acá ¿Qué? Ese día algo cambió dentro del OZO Ay, pero es la verdad, miren Pero el resto te quedó bonito, no está tan grave O sea, pues no es como la... O sea, sí, súper costoso, sí, sí, sí No, porque lo hice yo ¿No tiene valor monetario o tiene valor sentimental? No, de valor sentimental lo tiene todo Pero si fuera de valor monetario, el ojo que no está completamente a blanco Es mi único comentario, el resto te quedó bonito Estuve toda la noche haciéndolo Pero, bueno, a la próxima puede salir mejor el ojito blanco Mejor dedícate a bailar Ahora estamos aquí con... Nati y Wally Ay, de Argentina, ya se volvió muy internacional este video ¿Cuál es tu emoción favorita de Intensamente? Furia Ayer en el hotel estuve haciendo unos muñequitos Y hice ese para regalarte ¿En serio? Sí, estoy haciendo hasta las 5 de la mañana Ah, bueno, no, 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 está muy bueno ¿Cómo le hiciste? Nada, fui a la papelería y me dijeron como con qué materiales hacerlo Y ya se los junte ¿Qué tal te pareció? Me encanta, me encanta, muy bien Tengo talento con las artes manuales Súper ¿En serio? ¿Qué? Dejo de bailar para ponerme a... Sí, 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 me parece que punca más esto ¿Qué estás diciendo, pedazo de estúpido? Anda más esto, ¿no? ¡Holi! Estoy con... Lisa Baez Oye, ¿cuál es tu persona de favorito de Intensamente? Desagrado Anoche me quedé hasta las 5 de la mañana haciendo muñequitos de Intensamente para regalar ¡Qué bonita! ¡Horita, muchas gracias! ¿Los hiciste? Sí, yo los hice Hay que aceptar la derrota Como si estas cosas pasaran ¿Te gustó? Sí, mucho ¿En serio? ¿Sí? Es que estoy hecho con la poré, entonces... Ya me puedo dejar de bailar para ponerme a hacer manualidades Le voy a decir Que no se te ocurra ¿Podrías hacer ambas? Podría hacer ambas ¿Eh? Bailando mientras las haces Ay, gracias ¡Holi! Estoy con Liz ¡Gracin geek! ¡Holi! ¡Holi! Estoy aquí con... ¡Scarcucci! Oye, ¿cuál es tu persona de favorito de Intensamente? Creo que ansiedad porque vive en mí todo el tiempo Mira ¡Pobre cosita fea! ¡Scarcucci! ¿Cuál es tu personaje favorito de Intensamente? Rayleigh ¿Intensamente? Bueno, la emoción favorita Ah, mi emoción favorita Yo creo que soy felicidad Le quiero regalar mucho cariño ¡Ay, no! ¿De verdad? ¡Ay, no! ¡Me voy a morir de amor! ¿Lo estuve haciendo anoche? ¡Ay, me encantó! ¡Está increíble! Tú que eres la experta en crafting Quería que me calificaras La verdad, muy bien ¿Qué material utilizaste? ¿Qué? Fue uno que me recomendaron Algo anda mal Te quedó super bien Te quedó increíble ¿En serio? Te he comprado ¿Así lo hice yo? ¿Y por qué tiene orillas donde se cierra el plástico? ¡A mí no me engañas! Te quedó super bien, si me gusta Deberías de hacer tutoriales de artes plásticas Pónganlo aquí en los comentarios y denle like si quieren Vean cómo es de Altafer comparado a mí Hoy traigo tacones Hola, estoy con Ivana Pérez Oye, Ivana, ¿viste intensamente? Sí ¿Cuál es tu personaje favorito de Intensamente? Ansiedad ¡Mira! ¡Qué feo! Fer, ¿cuál es tu personaje favorito de Intensamente? Es que mira, ansiedad es como yo, pero la odio Entonces, la verdad, desagrado Es que ayer me acosté tarde haciendo estos juguetes Los hice anoche ¿Lita? Oh no Anoche me quedé haciéndolos todos Ah, no, pues, o sea, está bonito La pestaña la tiene como chueca, ¿sabes? Como que tiene de boca una raya ¿Es en serio? Sí, yo lo hice ¿Uralo? Sí ¿Te gustó? Sí ¿Qué bonito? Sí No, sí está bien bonito, qué pedo O sea, no sé si es de qué, She-Hulk o desagrado Y ahora estoy con El borrego Cuando yo conocí el borrego, éramos de la misma satura Pero vale, no va a quedar así ¿Cuál es tu emoción favorita de Intensamente? Mi emoción favorita, yo creo que furia O sea, porque tiene como liderazgo también, ¿no? Como que Hagámoslo ya Lo que no sabes es que además de bailar, también se me dan como las mandolidades Es Nemo O sea, ¿esto lo hiciste tú? Sí Y alumbran Pues muy bien, muy bien, se te da Mejor el baile Ay, no me daño ¿En serio? No, es broma Borrego lo estoy haciendo toda la noche Están molestando, están molestando Te quedo increíble Esto está muy bueno O sea, ¿no te gustó? Sí me gustó, me encantó, gracias Ay, son de los que mejor me quedaron ¿Sí? Sí Bueno, pero... ¿Quieres ver Alegría? Mira, también te puedo regalar Alegría O sea, ese sí, no es mi mejor momento Porque fue el último, ya tenía sueño Alegría parece chisme En vez de alegría Sí, mejor dedícate a bailar No es cierto, sí lo compré Por medio, según no me lo creí Yo usé juguetes feos Y ya está divino Si lo quieres o se lo vas a hacer a tu enemigo Ay, voy a hacer un video con esto Voy a hacer un video con... Voy a intercambiarlo Voy a intercambiar objetos Y empezaré por este, ¿puedo? De uno, te amo y gracias ¿Estás jodiendo? Los compré Usé juguetes feos No, igual me gusta, ¿eh? Me gusta No me parece feo, me parece tierno Es que no hice a los otros Ah, sí, esta tiene la cara muy miedo Pero este me parece que está tierno Acá mal pintado, pero... Me encanta ¿Lo tengo que devolver? O sea, te lo puedes regalar tu peor enemigo Si no te gustó Ok, ahora se lo regalan esto No, mentira Esto queda Nada funciona como debería estar funcionando Ay, gracias Gracias a ti No es cierto, los compré ¿What? Usé juguetes feos en internet Oh, rayos ¿Sí te había gustado? Sí, pues digo, si lo hiciste Pues estabas mintiendo por convivir No, o sea, dije, pues si lo hiciste todo O sea, sí está bonito Qué bueno, si está hecho a mano, se aprecia Si lo quieres o se lo regalas a tu peor enemigo Se lo regala a mi peor enemigo ¿Quién es? Pues no tengo nadie, sí Allá me están señalando a alguien ¿Quién? ¿A quién? Voy a averiguar ese chisme Pongan en los comentarios quién creen que es ¿Cómo crees? No, nada de nadie Aquí es puro amor ¿Ya puedo dejar el baile para ponerme a...? Ya, ya, ya Ahora academia de crafting Es mentira, sí lo compré Ya sé, se ve, se ve en las orillas Es una broma, los compré Yo lo sabía, lo sabía Por eso me quedé en shock, güey Por eso lo vi tanto, güey Pero te quedó muy cool El video Puse juguetes feos en internet y me pareció esto No está feo Sí, es el más bonito de todos igual Es que, ¿sabes qué? El color está como raro Por eso luego dicen como que son feos Pero no está feo ¿Lo quieres o te lo regalas a tu peor enemigo? Lo quiero No te creía, lo sabía, lo sabía Busqué juguetes feos y me salí O sea, sí la cara está rara Pero güey, no está mal hecho ¿Sabes como qué? Bueno, esos Eso sí Ay, ay, ¿sabes qué? Siempre se burlan de mí, ya me voy Sí me la creí Loquillo, ¿eh? No es cierto, los compré Ay Puse No es cierto, los compré Esto ya decía yo Los ojos están mal pintados, dije no ¿Cuánto te costó esto? 100 pesos los 8 O sea, cada uno de a 10 pesitos yo creo No, sí, está horrible Si lo quieres o se lo regalas a tu peor enemigo No, sí lo quiero Recuerdo de Bitcoin Juguetes horribles Pobre cosita fea ¿Lo quieres o se lo regalas a tu peor enemigo? Se lo regalo a mi peor enemigo ¿Qué? ¿Quién es? Es broma, no hay de tus sentimientos, mira Ay, me cago en furia Es broma, los compré Ok Yo sí, no puedo decir que acá Ya, ya, yo estoy tan feo Ay, ay ¿Te lo quieres quedar o se lo regalas a tu peor enemigo? Lo duplico y se lo voy a la siguiente Suscríbete y le hago la broma a más youtubers ¡Gracias por ver el video! Gracias.